excelente día jueves hoy es 8 de septiembre año 2022 este servidor johnny mustiola ya saliendo al aire señores en lo que es la producción y la moderación de este espacio informativo que estamos llegando ya como siempre bajo la cortesía de mi parlay puntocom nuestro grupo vip y el grupo en la recta final del grupo con más power para el día de hoy una programación que arranca la una y 15 con washington ante el equipo de los cardenales de san luis en horas del día también estará jugando cincinnati cachorros de chicago gigantes milwaukee y ya para la noche tendremos cuatro encuentros el segundo de la doble tanda entre gigantes y milwaukee y también estará jugando por allí miami filadelfia 6 y 45 minnesota yankees guaysó ante el equipo de okla así que es la programación que tenemos en el día de hoy una programación bastante corta bastante desierta pero muy atractiva para conseguir buen dinero a través de las recomendaciones hoy estará indicando 5 jugadas y de antemano se los digo porque mucha gente por allí lo toma como si fuera un parlay ok muy pendiente esto es orientación general esto es un bosquejo señores yo no les voy a estar por acá comentando de que se llengan hoy un parlay de 5 jugadas y usted decía la información vip y usted decía jugar bien seleccionado ahí está nuestro grupo exclusivo con solamente dos a tres informaciones en el plan general y en el plan millonario un solo logro que es la jugada millonaria que allá respondió nuevamente esa información así que muy pendiente porque vamos de lleno desde ya con la asesoría entrando en materia de pronóstico washington ante el equipo de los cardenales estará lanzando josiah gray por el equipo de washington primer equipo eliminado de esta temporada 2022 en las grandes ligas ayer se hizo oficial ya su eliminación ningún tipo de oportunidad para seguir avanzando a lo que será la próxima etapa los play-offs de la mlb adam wanroy estará lanzando hoy el veterano por el equipo de los cardenales un equipo de cardenales que hoy se ve gigantesco se ve bastante grande señores en esta programación él tiene 10 y 9 con 3 21 tres últimas salidas 1 y 1 con 408 de local 6 y 3 con 2 41 yo pienso que va a ser un juego dominado totalmente picheo ofensiva equipo en general san luis se estará llevando la victoria regalamos la carrera y media con probabilidad de 89 por ciento cachorro de chicago y jugando de local ante cincinnati luís se estará lanzando hoy por los rojos de cincinnati por los cachorros estará lanzando adrian samson este último tiene 1 y 5 con 3 9 5 de local 0 y 3 con 4 50 no le ha ido nada bien en la temporada la verdad que no ha sido una campaña positiva en ningún aspecto para este lanzador y bueno hoy tendrá la responsabilidad de lanzar un partido que yo lo veo bastante parejo yo me inclinó por la baja notación estará soplando el rifle a tercera base a 6 millas por hora nos gusta con una probabilidad de 81 por ciento de le me gusta la manito con el dedito hacia arriba ayer ni siquiera los mil me gusta llegamos señores yo no sé qué le está pasando a la gente no nos está apoyando igual estamos felices estamos contentos porque estamos haciendo nuestro trabajo yo estoy colocando mi parte y bueno si los usuarios nos colocan ese apoyo día tras día bueno lamentablemente no se puede hacer más nada no podemos sacar una pistola y ponérsela en la cabeza a la gente para que nos apoye el que le salga de corazón bienvenido señores y que dios le multiplique esa iniciativa de apoyarnos allí día tras día así que denle me gusta me gusta me gusta aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba y en el botón rojo con letra blanca que dice suscribirme o suscribirse como usted le salga usted le da un clic allí le sale una campanita y le dan un clic a la campanita gigantes milwaukee doble tanda yo no pronostico en este tipo de eventos nos vamos con miami el equipo de los phillies de filadelfia un juego que se va a dar la baja porque porque si es un juego con una proyección para pocas anotaciones violento grande nos gusta con probabilidad de 96 por ciento esta baja está en 7 carreras como promedio por miami estará lanzando sandy alcántara 11 y 5 con 192 y que el gilson estará lanzando por los phillies de filadelfia 9 y 5 con 4 0 8 efectividad tres últimas salidas 2 y 0 con 2 punto sí sí estábamos con publicidad señores invitándolos a que jueguen a través del grupo en la recta final el grupo con más power allí pueden jugar sus ganadores en las americanas en las nacionales sellar su polla millonaria sellar su parley y ahora con la quiniela esa ese torneo para la mlb donde usted juega poco y gana bastante anoten el contacto directo más 573 1260 146 39 pueden jugar con pesos colombianos pesos chilenos a través de sele bolívares y cripto monedas también pueden jugar allí a través de binance proseguimos con la información señores nos metemos en el juego de minnesota y los yanquis los yanquis los yanquis los yanquis los yanquis los yanquis invitándolos a nuestro plan vip ayer hubo jugada millonaria aquellos que juegan un solo logro hay mucha gente miles de personas millones de usuarios amante de los parley que juegan un solo logro y no hay mejor opción que nuestro plan millonario donde medimos pulso allí con la asesoría y eso sí para que le quede claro excelentes proporciones de ganancia que no vamos a estar indicándote un equipo con una línea menos 200 menos 300 donde tú tienes que jugar prácticamente un millón de dólares para darle el queso a la tostada como decimos acá en términos criollo no aquí usted juega sus 100 dólares por ejemplo y con 100 se gana sus 100 1 a 1 con 100 hace 190 hace 180 quizás hace 210 220 a veces indicamos hembras que pagan excelente y ahí está la información marcando la pauta a través de nuestro grupo vip señores ayer hubo jugada millonaria y la de hoy no se la pueden perder sobre todo fin de semana hoy huernes hoy es huernes señores mañana viernes de la jugada especial sábado y domingo los fines de semana no fue excelente no se me quede por fuera sobre todo también con lo que es el plan general mañana jugada especial de la semana la semana pasada se nos dio la información y vamos a seguir allí en esa onda ganadora no se me quede por fuera más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 6 53 los yankees hoy estarán ganando con nelson cortez en la loma enfrentando a sony gray y al equipo de los mellizos de minnesota con una probabilidad de 88 por ciento y culminamos con guay soy el equipo de oakland dylan cis que en su última salida lanzó nueve entradas completas le dieron un solo gi y fue faltando un ao para el nojino rum nada más y nada menos se lo dio luisa raes este venezolano que es uno de los mejores bateadores en la actualidad en todas las grandes ligas mucho contacto y bueno acabó con la hazaña con la magia que venía lanzando allí dylan cis hoy enfrenta jp cibre del equipo de oakley yo considero que va a ser un juego de pocos movimientos en las bases ok así que me gusta la baja anotación en 90 por ciento de probabilidad un promedio de alta y baja que está en siete carreras dylan cis con 3 6 y 6 2 13 efectividad en la campaña jp cibre 5 y 1 con 2 37 de local 3 y 1 con 2 27 en la carretera es donde mejor lanza dylan cis 7 y 3 con unos 78 señores juego predestinado en esta previa estamos allí comentándolo a pocas anotaciones me gusta la trabaja aquí en este partido quien habló para todos ustedes este servidor yo me mostró la no se quede por fuera no se quede por fuera por amor a cristo de nuestro plan vip porque hoy y mañana y siempre tendremos la mejor información para cada uno de ustedes ok de le me gusta me gusta me gusta y por supuesto le deseo todo el éxito del mundo estuvimos bajo el patrocinio de mi parley.com nuestro grupo vip y el grupo en la recta final me despido mucho mucho éxito para todos